El Presidente Hamilton Intriago señaló que la Asamblea le ha dado gobernabilidad al Ejecutivo, pero este debe reconocer que no tomó medidas para evitar el problema energético. El sector productivo del país está desapareciendo, señaló. Se ha otorgado el uso de la palabra en la intervención número 25 al Asambleísta Jorge Chamba. Por favor, solicito silencio porque está en la intervención el legislador Jorge Chamba. Gracias por su comprensión. Primero, mi estimada Presidenta, quiero felicitarla por habernos llamado a sesionar hoy domingo, que el pueblo ecuatoriano nos está observando. Felicitar a los colegas asambleístas que también están el día de hoy presentes en este debate importante. Valoro la postura y el criterio de cada uno de los exponentes. Me voy a dirigir, como siempre lo hago, señorita Presidenta, con altura y con respeto a todos mis colegas asambleístas y al pueblo ecuatoriano que nos está observando. Es de conocimiento público que no es el momento de quejarse. El país reclama soluciones y precisamente por ello el señor Presidente de la República nos ha enviado este proyecto importante para darle soluciones. Valoro la postura de cada una de las bancadas, colegas presidentas, para darle solución el día de hoy en este segundo debate. Ya los pobres, los sectores populares en el país ya no aguantan más, es la verdad. Los ricos tampoco. Por eso entiendo el enojo de mi querido colega que casi desbarata la silla. Valoro su enojo. Casi desbarata la silla. Pero hay que tomar las cosas con calma. Hoy buscamos soluciones, que es lo que el señor Presidente está haciendo. Pero lo importante es que se abren las fronteras para que los inversionistas puedan llegar al país. Aquí no hay inversionistas de primera, de segunda o de tercera. Ni tampoco inversionistas que pertenezcan a un partido político. Enfoquemos las cosas con el debido respeto que se merece este proyecto. No puede ser palo porque bogas y palo porque no bogas. El señor Presidente ha tomado la iniciativa de darle soluciones y prioridad al tema del fluido eléctrico. Bien decía la colega Gerinda Correa, a quien felicito por su exposición, con altura y con respeto. Este es un gobierno de transición. Un gobierno que es de conocimiento público, que tenía una brecha fiscal enorme. Más de 10 mil millones de dólares. En números significa que el Presidente encontró las arcas vacías. ¿Quién soluciona problemas si no encuentra un centavo en la caja fiscal? Ya hoy no es un problema solamente el Presidente de la República. Es un problema que nos compete a todos los asambleístas sin banderas políticas. Es un problema que nos compete a todos los ecuatorianos. Por ello, valoro, colega Presidenta, la dirección que está manejando y está llevando el día de hoy este debate con altura. El país observa con buenos ojos esta asamblea. Ya no podemos quejarnos, ni volver al pasado, ni buscar culpables. Hay un hombre valiente, a quien alguna vez también lo critiqué, retomando las palabras del colega Huestán. Pero hoy, cuando era un crítico constructivo, batallaba también por estos temas el corte del frío eléctrico. Pero en aquel entonces no había solución. Pero, colegas asambleístas, colegas Presidentas, hoy hay una solución a las puertas de este segundo debate. Que respalde el número de votos para que el día de hoy sea una realidad. Y decirle, señor Presidente, desde aquí, desde la Asamblea Nacional, estamos apoyando y respaldando esta postura, que debe ser la postura que solucione los grandes problemas del país. Claro que no solamente el tema del fluido eléctrico es un gran problema que tiene a cuesta el Presidente. El Presidente estaba dedicado a los problemas de seguridad. Y desafortunadamente, hoy nos ha llegado el más brutal de los estiajes. Hace 30 años no se habían problemas graves y críticos como estos. ¿Qué culpa tiene el señor Presidente que no llueva? Lo mismo pasa en Cuba, lleva seis días sin luz. Cuba, seis días sin luz. Chile, Colombia, Perú, Venezuela. El problema no solamente es en el Ecuador. El problema es en América Latina. Pero no es hora de lamentarse. No es hora de buscar culpables. Es hora de buscar soluciones. Y el Presidente las tiene hoy. Gracias, señorita Presidenta. Gracias, colegas asambleístas. Ojalá la patria nos una en esta decisión que será importante para el país. Muchas gracias. Tiene la palabra el presidente.